Hola, mi nombre es Fabiana Lemos, una agente de bienes y raíces aquí en San Antonio, en Texas. Y hoy está viendo su casa, su castigo. En este segmento vamos a hablar de cómo hacer la transición de moverse de casa de sus papás a vivir solo. Una cosa que ha visto mucho es que la gente piensa que tiene que moverse con un amigo, una amiga, un novio, una novia, para poder pagar el apartamento que es donde se va a mover. Y eso no es necesariamente verdad. Usted puede encontrar algo que usted puede pagar solo. En muchos lugares, si usted encuentra a una gente como yo, que le puede ayudar a encontrar algo bien para sus necesidades. Y no tiene que vivir con nadie. Otra cosa es pagar utilidades. Agua, luz, cable, esas cosas lo afectan en el futuro. La gente no piensa en el futuro de que si no paga eso en tiempo ahora, va a afectarle cuando usted quiera comprar su casa. Otra cosa es, cuando van a buscar un apartamento, mucha gente no le dice que tiene la opción de rentar mes a mes. Siempre piensan que tienen que firmar un contrato de un año, pero no es verdad. La cosa buena de tener un mes a mes es que si no puede trabajar, si se pelea con la persona que está viviendo, tiene la opción de salirse de su contrato y encontrar otro apartamento sin afectar su crédito. Y la última cosa que yo he visto mucho es que gente joven piensa que porque se están moviendo por la primera vez de casa de sus papás a vivir solos, tienen que rentar un apartamento. Eso no es verdad. Pueden comprar una casa, rentar una casa que tenga amenidades mucho mejor que vivir en un apartamento. Tienen más espacio, tienen patios. Cosas así que no puede tener en el apartamento y sí lo puede conseguir y sí lo puede pagar solo o si quiere con un amigo. Pero la cosa es que sí puede rentar casas y tiene todas estas medidas. Gracias por oír este segmento. Vean los otros videos que tenemos en Su Casa Su Castillo.